Muy bien mis amados vamos a la palabra que Dios continúe bendiciendo sus vidas Quiero continuar en esta noche con la serie sobre metástasis Y quiero que vayan conmigo a Job capítulo 31 Es el pasaje que tenemos como la puerta que se abrió en este tema sobre los campos Donde la metástasis de la iniquidad se manifiesta en la comunidad Y hemos hablado ya del campo de la sexualidad ampliamente Y Dios nos ha ministrado de una manera muy profunda a nuestras vidas En nuestra moralidad sexual y nuestro compromiso de santidad del cuerpo Y nos ha revelado el espíritu que opera en ese campo con el fin de pervertir Y conducir a la promiscuidad y al daño del templo que es el cuerpo, el templo del espíritu Y estamos ahora tratando el campo de los sentimientos hacia el prójimo El domingo pasado estuvimos tratando lo que es el gen insensible Como la iniquidad hace metástasis Mediante la insensibilidad, la hostilidad, la dureza de corazón Entre los seres humanos Vamos a tratar de lograr una conexión del sermón del domingo con lo que continúa esta noche Y voy a leer el texto que nos ocupa en esta ocasión Job 31, verso 13 en adelante Leo la palabra de Dios Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva Cuando tuvieron litigio conmigo ¿Qué haré cuando Dios se levante? ¿Qué le responderé cuando me pida cuenta? El que me hizo a mí en el vientre no lo hizo también a él No nos formó uno mismo en la matriz Si he estorbado los anhelos de los pobres Y he hecho desfallecer los ojos de la viuda Si he comido mi bocado yo solo Y no ha comido de él también el huérfano Aunque desde mi juventud yo lo crié como un padre Y desde mi nacimiento la guié Si he visto a alguien perecer por falta de vestido O que el necesitado carezca de abrigo Si no me bendijeron sus lomos Ni se abrigó con el vellón de mis ovejas Si he alzado mi mano contra el huérfano Cuando me vi apoyado en el tribunal Entonces desgájese del hombro mi brazo Y sepárese mi brazo de mi antebrazo Porque he temido el castigo de Dios Contra cuya majestad yo no podría actuar Vaya conmigo al 32 Que continúa la idea del 23 El verso 32 Ahí mismo El forastero no pasaba la noche en la calle Pues yo abría mis puertas al caminante ¿Acaso cual Adán he encubierto mis transgresiones Escondiendo en mi seno mi iniquidad? Pues estaba alarmado de la gran multitud Y me atemorizaba el desprecio de las familias De modo que callé y no salía a mi puerta Relaciona el comportamiento con una iniquidad escondida Que no fue confesada En una auto evaluación que Job se está haciendo No necesariamente era esa la conducta de Job Yo siempre hago hincapié en eso Sino que él se está auto evaluando Y se está preguntando Tal vez yo estoy en la condición que estoy Porque hay una iniquidad Que está siendo metástasis en mi vida Y esto es el castigo que yo estoy sufriendo Y una de las evaluaciones que se hace aquí Es el trato hacia el ser humano Hacia el prójimo Y cuando usted lee este pasaje Está hablando de una insensibilidad Hacia la condición del que sufre En otras palabras Él está diciendo Yo he violado los estándares Los principios establecidos por el Dios Que me ha dado su espíritu Por el Dios con el que me relaciono En todo el Antiguo Testamento Se habla de cómo eran las leyes En el pueblo de Dios Para con el prójimo Y para con el necesitado Que la conducta de la justicia social En el pueblo de Dios Estaba ligada a una justicia espiritual Que venía del espíritu del Dios Con el que el pueblo se relacionaba Entonces cuando se veía una necesidad Habían estándares que enseñaban a los niños Aún desde pequeños Que ellos debían hacer algo para solventar el dolor de los otros Y no ser indulgentes, insensibles Y que en lugar de producir el dolor y el sufrimiento Debían combatir el dolor y el sufrimiento Y ser solidarios Y traer soluciones Aquellos que estaban en una condición Por debajo de la que ellos estaban Eran leyes Las leyes sociales en Israel Igualito en la iglesia Del siglo primitivo Vemos la equidad manifiesta en el comportamiento Hacia los pobres Hacia los necesitados Hacia las viudas Hacia los huérfanos Decíamos el domingo que Dios es presentado Como el padre de huérfanos Y el que cuida de las viudas Dios guarda al extranjero Y es importante entender que ese es el genoma de Dios Dios es un Dios sensible Es un Dios misericordioso No es insensible El gen de la insensibilidad no viene de Dios Y hoy quiero continuar con este tema Mirando el caso de Job Llevándolo a un terreno Que pude ver en la palabra Algo bien importante Bien esencial En relación al genoma de la De la Insensibilidad En el ser humano Y yo quiero que usted Correlacione esa porción de Job En esta noche Vaya conmigo A Miqueas 7.18 Miqueas 7.18 Dice la palabra de Dios Que Dios hay como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente de su heredad No ha guardado para siempre su enojo Porque él se complace ¿En qué? Misericordia En hacer misericordia Él se complace en hacer misericordia Dice que a Dios le agrada hacer misericordia Le excita hacer misericordia Se divierte haciendo misericordia La palabra complacencia Y es una palabra que habla de cuando alguien siente Un Una excitación Por algo que hace Se siente feliz Por haber hecho algo Y como cuando alguien practica un deporte Que le gusta Cuando alguien Es parte Participa de algo Que le agrada En plenitud Y se divierte Lo disfruta Aquellos que les gusta Un deporte Que lo disfruta Cuando lo practica Que no quisiera que Que se acabara Yo recuerdo cuando yo era muchacho Que Siempre Me gustó jugar béisbol Y yo cuando en la tarde Me daban el tiempo Para jugar mi béisbol En la calle No quería que el sol Se pusiera Yo me ponía bravo Cuando se ponía oscuro Porque ya se acabó La diversión No quería que Que anocheciera Y mi gloria Era jugar Como muchacho Al fin Entonces la idea De que Dios se complace Es que Dios se divierte Se siente muy bien Cuando hace misericordia Y es algo Que está ligado A su naturaleza Tanto así Que en las alabanzas De Israel Se exaltan Las misericordias De Dios Y eso Se destaca En los cantos Del pueblo de Dios Porque ligan La misericordia A su fidelidad Y a su eternidad Y a quien es Él Y Miqueas Conocía al Señor Miqueas tenía Una revelación Clara De ese Dios Aunque en el contexto Se hablan De los juicios De la condición Del pecado De Israel Miqueas dice Pero tú eres un Dios Incomparable Por la forma Como tú tratas Con el hombre O sea que Nuestro Dios Es un Dios Que se complace En hacer misericordia Y mira el 19 Dice Volverá a compadecerse De nosotros Aunque estamos mal Pero él volverá A compadecerse De nosotros Pisoteará Nuestras iniquidades Y echará Nuestros pecados En las profundidades Del mar Concederás Concederás La verdad A Jacob Y Abraham La lealtad Que juraste A nuestros padres Desde tiempos antiguos Mira que tremendo Eso Ese es el Dios ¿Cuántos tienen A ese Dios Como padre? Gloria a Dios Ese es el Dios Es un Dios Tu padre El que te dio El gen Se divierte Haciendo misericordia Su deleite Es perdonar Hacer volver Al hombre De su pecado Para hacerle misericordia Por eso En el Nuevo Testamento Cuando comparamos esto Con Mateo 5 48 Mateo 5 Verso 48 Quiero establecer Una base Para lo que vamos A tratar En esta noche Vaya rapidito Si no lo puede conseguir Rápido Pues puede leerlo En la pantalla Dice el verso 48 Sean pues ustedes Perfectos Como su padre Que está en los cielos Es perfecto Diga como mi padre Repítalo Como mi padre Esa palabra es clave Dígalo de nuevo Diga como mi padre Y cuando leemos El contexto Está hablando Acerca del amor De como tratar Al prójimo Y a un al que Te hace daño Como responder A un a tu enemigo Mantener una Una actitud De amor Constante De misericordia Ser sensible Aunque alguien Te trate Con un Con un carácter Insensible Ser sensible Frente al insensible No ser vencido Por la insensibilidad Si no vencer Con nuestra sensibilidad La insensibilidad Porque así es Que es tu padre Tu padre Con su sensibilidad Venció tu Con su sensibilidad Venció tu insensibilidad Como hablaba yo De Cristo Como hablaba yo Del evangelio Como hablaba yo De la iglesia Como hablaba yo De Dios Mi referencia A la Biblia Eso lo escribieron Los hombres La iglesia Es para quienes No tienen nada Que hacer El hombre Viene del mono Y eso es orgullo Eso es Lo que brota De un corazón No solamente Duro Sino ignorante Y aún así Dios me amó Hermano Y me encontró Y me limpió Y agarró Mis pecados Y esa dureza Y esa insensibilidad Y la tiró Al fondo De la mar Y se divirtió Perdonándome Eso usted No lo puede entender Con la mente De Adán Como vuestro padre Esa palabra es clave Usada por Jesús Hay otro texto En Lucas Bien hermoso 6.36 Lucas 6.36 Dice Vamos a leer Desde el verso 35 Más bien Amen a sus enemigos Y hagan bien Y den prestados Sin esperar Ningún provecho Entonces la recompensa De ustedes Será grande Y serán que Hijos Del Altísimo Porque Él es benigno Como es Él Benigno Para con los ingratos Y los perversos Está hablando Jesús Ahora ¿Quién conoce Al padre Más que el hijo? Diga Nadie Nadie Conoce Al padre Más que el hijo Jesús Y dice Que el padre Es benigno Con los ingratos Y los perversos Mire El trabajo De Satanás Es hacer lucir Mal a Dios Yo le voy A tomar esto De lo natural Para llevar Sobre lo espiritual Cuando Alguien en el mundo Quiere hacerle Un daño A otra persona Odia Aborrece a otra persona Generalmente El recurso Que usa Es difamarlo Dañar su imagen Para hacerlo lucir Mal Que la persona Luzca mal Y va A crear Una caricatura De esa persona Va a crear Una imagen Y va a vender Una imagen Para que Esa persona Luzca mal Porque Se siente Y se sabe Que lo que más duele Es que te dañen Tu reputación Es que te golpeen Tu autoestima Tu valor Como persona Como ser Eso es lo que más duele Entonces la persona Que te aborrece Va a tratar De destruir Tu imagen Y que va a hacer Te va a pintar Va a tratar De pintarte Como lo que Tú no eres Eso viene De Satanás El diablo Ha logrado Crear una caricatura De Dios En el mundo Y lo triste Es que no solamente Ha logrado Crear esa caricatura En los seres humanos Que todavía No han sido Salvos Sino que aún Dentro del mismo Pueblo de Dios Satanás Ha logrado Cierto éxito Con crear Una imagen En la iglesia Y en las denominaciones Que no es la real De Dios Amado Todas esas divisiones Todos esos pleitos Disensiones En la iglesia La religiosidad Muchas veces La dureza De los creyentes El comportamiento De muchos creyentes No es La imagen Verdadera Del Dios Del Padre Que le dio El gen Si verdaderamente Han nacido De nuevo Entonces El trabajo Del enemigo Es ese Crear una caricatura Distorsionada De quien es El Padre Y como es El Padre Lo entienden Entonces Hablan Y dicen Que condenar El homosexualismo Es cruel Pero Dios Si Dios Fuera cruel Todos los homosexuales Las lesbianas Los prostitutos Y la prostituta Los ladrones Los mentirosos Los borrachos Los drogadictos Estuvieran todos Despedazados En la calle Usted conseguiría Desmembrado Todas esas gente En la calle Así se levantara Un ladrón O un drogadicto O un mentiroso O un homosexual O una lesbiana Lo que sea Ahí mismo El juicio de Dios El fuego Lo consumiría Y que caería Ahí mismo Pero no hermano Disfrutan por años Disfrutan su pecado Y siguen disfrutando Y crean hasta Sus clubes Y no estoy refiriéndome Simplemente al sector De los homosexuales Estoy hablando Por eso Le menciono Todos los tipos De aberraciones Y de manifestación De la iniquidad En todos los campos Posibles Me doy a entender O sea Dios le da soga Pero que pasa Dios tiene una medida Que eso está establecido Hay una medida Que ya el pecado No puede pasar de ahí Porque cuando llega hasta ahí El juicio viene automáticamente Todo ser humano Tiene un nivel Hacia donde puede llegar Su rebelión Y eso es misericordia Eso no es Que Dios es malo Porque imagínense Que Dios Se hiciera el desentendido Fuera indulgente Y permitiera Que las aberraciones La injusticia Del hombre La rebelión Del hombre Siguiera 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 Una bacteria Se come En misericordia En misericordia Y en amor Él es amor A mí el diablo No me va a distorsionar A mi Dios Después que él se me reveló En Cristo Jesús Entonces que sucede Que dirá usted O alguno Que escuche esto Dirá Bueno Pero porque el Señor No detiene eso Porque no detiene Porque permite Que una persona Sea homosexual Sea lesbiana Sea mentiroso Sea ladrón Sea borracho Sea drogadicto Sea lo que sea Hermano Yo le voy a poner Un ejemplo Porque hubo un momento Que yo pensé así Y yo diría Que fue Dios mismo Que me llevó A Me hizo esa pregunta Y me dijo Bueno ok Manuel Imagínate tú Que Tú no tuvieras libertad Tú no tuvieras Libre albedrío Para escoger Y que Dios te manejara Como esos robots Con un botón Vete a leer la Biblia Si señor Ya voy a leer la Biblia Manolito Levántate Vete a orar Con el botoncito Va Si señor Voy a orar 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 Manolito Para la iglesia Si señor La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia Imagínese usted Así Un rato Predica el evangelio A predicar el evangelio Cristo te ama Mira tú Cristo te ama Señora Cristo la ama Fulano Cristo la ama Y cuando el señor Apaga el botoncito Para casa La casita Imagínese así usted Yo le pregunto Si le tocara escoger Quisiera usted ser así En vez de como usted es ahora Como Dios lo hizo O sea Eso es lo que estamos insinuando Cuando juzgamos a Dios Porque hay tanta hambre Porque O sea Quisiéramos que Dios Hiciera autómatas Dios pudo haberlo hecho Pero él es libre Y cuando él creó al hombre Se vio a sí mismo Y él dijo Yo lo haré como yo Y junto con esa libertad Nos otorgó Un compromiso moral Nos dio un corazón Una imagen Una semejanza Implicaciones de responsabilidades Oigan que tenían que ver Con lo que iba a ser la humanidad Y con la supervivencia De la humanidad Dios Perdón Le dio al hombre la capacidad De amar De sentir Empatía Le dio al hombre la capacidad Estoy hablando ahora Del hombre perfecto Creado El alán perfecto No el caído De poder ponerse En el lugar De su compañero Porque La relación En la humanidad Tenía que ver con eso Amados míos ¿Sabe usted Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta injusticia? Tanta inequidad No es inequidad Inequidad Desigualdad En el mundo No es porque Dios Tiene la culpa Ni creo Eso es el gen satánico El egoísmo del hombre La avaricia del hombre La injusticia del hombre La insensibilidad del hombre Imagínese que Oiga bien El 5% De la humanidad Administra la riqueza Del resto Del 95% Y si usted se va por ahí Imagínese Eso no lo inventó Dios Eso no lo hizo Dios Dios no hizo el mundo así El gen satánico Entonces por eso Cuando la Biblia En Cristo Revela a Dios Presenta a Dios Como un Dios Benigno No un Dios Cruel No es un Dios Injusto No es un Dios Sádico No es un Dios Abusivo Un dictador Un dictador Cruel No Dice Jesús Jesús me dice a mí Que el Padre Es benigno Con los ingratos Y los perversos Le suelta soga Le da un chance Hace salir su sol Para ellos Para todos Todos comen Y mire Como termina el 36 Sean misericordiosos Como También ¿Quién? Su Padre Es misericordioso Diga como mi Padre Otra vez Diga como mi Padre Repítalo como mi Padre Entonces la sensibilidad Ser sensible Ser empático Sentir lo que mi hermano siente Es ser como mi Padre No es para ganarme el cielo No es para que me aplaudan Como los escribas Y los fariseos Y los saduceos No es para proyectar Una imagen de filántropo Y que la gente me diga Que bueno Y me den el premio De la filantropía No Es porque yo tengo que ser Es un genoma Es un gen Yo nací De ese espíritu Y tengo que ser Como es el que me dio el gen Como mi Padre Entonces si usted se enfoca En ser Como su iglesia En ser como la denominación En ser Como la religión Pero no en ser Como su Padre Se entiende Que puede llegar A ser insensible Pero cuando usted Está enfocado En ser como su Padre Entender lo que eso significa Entonces el diablo No va a seguir Obrando Operando En su personalidad Y logrando Que la insensibilidad Se siga manifestando En su relación Con los demás Entonces esa palabra Es la palabra De partida Para nosotros Poder ver algo Vaya Mateo 19 Mateo 19 Yo quiero tratar Lo que es La metástasis Del genoma De la insensibilidad En el ambiente familiar ¿Por qué en el ambiente familiar? Vamos a leer el 19 Versos 7 y 8 Ya todos lo tienen Mateo 19 7 y 8 Le dijeron ¿Por qué? Pues mandó Moisés Darle carta de divorcio Y despedirla Les dijo Jesús le responde Por la dureza Ante su dureza Dice la versión mía Ante su dureza De corazón O por la dureza De su corazón Moisés Les permitió Divorciarse De sus mujeres Pero desde el principio No fue Así ¿Por qué permitió Moisés No Dios Moisés Dar carta de divorcio? Por la dureza Del corazón Del hombre O sea Un matrimonio Se desbarata Generalmente ¿Por qué? Por la dureza Del corazón Dice aquí Y más abajo El texto siguiente Dice Salvo por causa De fornicación Porque la discusión Era es lícito Al hombre A la pregunta Era una pregunta Era un gancho A ver que Jesús Respondía Era si era lícito Dar carta de divorcio A la esposa Por cualquier causa Jesús lleva la cosa Al diseño original No A lo que ellos Le habían añadido A sus leyes Sino al diseño Original Y dice Desde en el principio No fue así Dios unió Lo que Dios unió No lo separa el hombre De los dos Dios hace uno Y luego Al final Dice Lo único Que podría Permitir un divorcio Es la fornicación El adulterio La impureza sexual La infidelidad Pero aún así Aún así El matrimonio Se puede perdonar Dependiendo del corazón De él Y de ella Yo he visto pareja Que han pasado Por la experiencia Del divorcio Y se han perdonado Perdón Por la experiencia De la infidelidad Y se han perdonado Y hoy están restaurados Otros se han deshecho Pero Conozco varios casos Que las personas Se perdonaron Prevaleció La sensibilidad De Dios Y fueron restaurados Y están conviviendo bien Y algunos dicen Y volverá La confianza Otra vez Depende Del corazón De cada uno Depende del corazón Hermano En fin Al fin y al cabo Todo depende Del corazón Hay casos Que no se puede salvar La relación Pero si el hombre Dice Yo quiero perdonar A mi mujer Porque mi Dios Es benigno Y yo la amo Yo quiero perdonar A mi esposo Y ese esposo Es un hombre De una mujer De Dios Que pecaron Fallaron Por una caída Una debilidad Pero han entendido Que son nacidos De nuevo Y que esa no es La vida A la que fueron llamados Se arrepienten De corazón Que hace el hombre Lava su pecado Si la amaba Ahora tiene que amarla Doble La mujer si lo amaba Tiene que amarlo doble Para lograr Retaurar la confianza Pero todo Lo va a definir El corazón Investigando Las estadísticas La mayoría De los divorcios No se dan Por la infidelidad La mayoría De los divorcios Se dan Por otros factores Muy lejos De la infidelidad Los especialistas Dicen que La primera Causa Que han descubierto Los que bregan Con esto Tanto abogados Como Ministros Y Consejeros Es La falta De compromiso Es la primera Causa Falta de compromiso No entender El nivel Del compromiso Ahora ¿Cuál es el compromiso? Te seré fiel Y te amaré En las buenas Y en las malas Cuidaré de ti Etcétera Etcétera Hasta que la muerte Nos separe Ese es el compromiso Te recibo Como mi esposo Como mi esposa Y prometo Serte fiel Todos los días De mi vida En las buenas Que lindo Se oye eso Hasta que la muerte Nos separe Ese es el compromiso Ahora Yo pregunto ¿Qué es lo único Que puede impedir Que usted la ame O lo ame En las buenas Y en las malas Soporte Acepte Y aguante Es la sensibilidad Del corazón Un insensible No puede cumplir Con su pacto En el altar Todo tiene que ver Con el corazón Con la sensibilidad O la insensibilidad Entonces No entender El compromiso Un divorcio Por falta de compromiso Es porque Ha faltado La sensibilidad Amados míos El 73% De los De los divorcios Se da por Faltar al compromiso Llega un momento Que uno de los dos Se endurece Y no perdona No sabe Embregar con el conflicto Y la relación Claudica El 56% Exceso De discusiones Tiene que ver También con la sensibilidad Pleito El 50% Al 55% La infidelidad En tercer lugar Aparece la infidelidad 46% Por casarse Demasiados jóvenes Sabe que el joven Está pensando En sí mismo Es egoísta Placentero Todavía No hay madurez Mental Ni emocional Para cargar Con la responsabilidad Y muchos Matrimonios Dicen El 46% Se divorcian Porque se casaron Muy jóvenes El 45% Tenían expectativa Poco Realistas Se casaron Pensando Pensando que era Como la telenovela Que vieron Se casaron Y fueron felices Usted tiene una imagen Del príncipe azul La princesa Y cuando no se le da En la relación Ve que la realidad Es otra Que la mujer Ronca Que a veces El hombre También ronca Y que no es lo mismo Convivir bajo el mismo techo Que verse Semanalmente O interdiario Y otras muchas cosas El 45% El 44% Por la falta De igualdad Se mete el machismo O el feminismo Se van a los extremos Uno quiere imponerse Hay una cultura mental De que uno es mayor Que el otro Que yo soy la cabeza Y tú te sometes Y que yo voy a trabajar Tú quédate en la casa A veces la mujer dice Yo no me casé Para aguantarte Tontería a ti Y ahí se mete El demonio hermano Falta de igualdad Incapacidad De resolver conflictos El 43% Incapacidad De resolver conflictos El 29% Por abuso físico Y emocional También Falta de identidad Individual Nos olvidamos Que uno se casa Pero uno sigue Teniendo una identidad Individual O sea Hay Hay Hombres posesivos Que destruyen La identidad Individual De la mujer Hay mujeres Hay mujeres posesivas Que destruyen La identidad Individual De sus esposos Son celosos Celosas Le chequean El celular No le Viven vigilándose Uno a los otros Son más policías Que esposa O esposo Si Detectives O sea Yo no me casé Con una detective Fue con una esposa O un detective Fue con un esposo Y se anula La personalidad Individual Del ser humano No hay cosa Más linda Que confiar Y respetarse Su individualidad Si en un momento Mi esposa Me dice Mi amor Ahora quiero Estar sola Respétale Déjala sola Un rato Pero los celos Y ese espíritu De Posesividad Y lo último Oigan estos Problemas económicos ¿Por qué hago Esta salvedad? Porque amado Aquí habla Del divorcio Por la insensibilidad Del corazón Pero lo que menos Oiga Cuando dice Jesús Salvo por causa De fornicación La mayoría De los divorcios Se dan No es por la fornicación Es por el egoísmo Y el orgullo Que es El egoísmo Y el orgullo Son las manifestaciones Del corazón duro Porque uno pelea Y grita E insulta Es el orgullo Porque pensamos Que el que El que habla Más alto Es el que tiene La razón Y yo lo que quiero No es la solución Es saber Que aquí Yo tengo la razón Y de que vale Que tenga la razón Si no hay solución Pregunto No vale nada Y todo Tiene que ver Con el corazón La palabra Dureza Del corazón Es la palabra Esclerocardía Hay un mensaje Hay un mensaje De nuestro pastor Que se llama La cardioporosis Es otra palabra Que se utiliza Pero aquí La que utilizó Jesús Es esclerocardía Y viene De un término Una palabra compuesta Que es esclero Que significa Duro Y cardía Que es el corazón Entonces se habla De un corazón Duro Ahora esta palabra Yo quiero que ustedes Vean conmigo algo Al buscar Esa palabra Esclero El uso De esa palabra Mire Santiago 3 4 Vea esto Para que note De que se trata Ese corazón duro Porque se termina Fácilmente en un divorcio Por un corazón duro Y se acaba Un matrimonio En Santiago 3 4 En la pantalla Esta puesto Usted lo puede leer allí Yo voy a leerlo En mi versión también Como dice ahí Mírelo Mira también Las naves Aunque tan grandes Aunque tan grandes Y llevadas De impetuosos Vientos Son gobernadas Con un muy pequeño Timón Por donde el que Las gobierna Quiere La palabra Impetuosos Es la misma Palabra Esclero O sea Cuando habla De un corazón Duro La dureza Está hablando De un corazón Impetuoso Y ese viento Impetuoso No es cualquier viento Es un viento Que Es a arrasar Es a destruir Es un viento Destructor Es un viento Amados míos Que deshace Entonces el corazón Duro Esclerocardía Está relacionado Con un corazón Impetuoso Indomable Insensible Irrazonable ¿Te ha visto Esa persona Que son tercos Que cuando pierden El control Son como ese viento Hay seres humanos Hombres y mujeres Que cuando pierden El control Es un ímpetu Incontrolable Ese mismo Término Ustedes dirán ¿Será que el pastor Manolo se bebió Hoy un té de manzanilla Que está así Como tan Escucha y aprenda No se preocupe No es cuestión De mi tranquilidad Hoy porque Ustedes saben Señor sabe Todas las cosas Quiero que usted Se mantenga Quiero que vaya Agarrando cada Mira en Hechos 26 14 El mismo Término Escleros Hechos 26 14 Mire la palabra Como dice Habiendo Caído Caído Todos nosotros A tierra Oí una voz Que me decía En lengua hebrea Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Mire la palabra Dura cosa Te es hacer ¿Qué? Dar Coses O sea Patada Como un caballo Como una mula Contra El aguijón ¿Cómo era Que Pablo Iba detrás De los cristianos Respirando Amenaza Y muerte Mira el término Que se utiliza Para la dureza Esclerocardía Aquí la palabra Escleros Dice Dura Escleros Dura Cosa Y dar Patada O sea Que un corazón Duro Se manifiesta Se manifiesta Como cuando Una mula Una bestia Un caballo Patea Como Pablo Que esa es la imagen La metáfora Que el señor utiliza Que cuando están Arriando Con el aguijón Le están clavando El aguijón Para que camine Lo que hace Se revela Y le cae a patada Y el mismo Se hiere Era la punta De una lanza Tú mismo Te estás hiriendo Dándole patadas Con esa actitud De dureza Esa actitud Asesina Esa actitud Religiosa Que te lleva A odiar Y a matar El que no cree Como tú El que no está De acuerdo Contigo Mira el cuadro El mismo término Escleros Es un corazón Que patea Es un corazón Abusivo Cruel Insensible Entonces el término Está relacionado Aquí con Pablo Cuando iba Respirando Amenaza y muerte Y el mismo En su testimonio Dice yo los obligaba A blasfemar Los arrastraba Que corazón Como tuvo que trabajar El señor con Pablito Así está trabajando Con nosotros Hay otro término En Judas 15 El mismo término Quiero decir Traducido Con otra palabra Judas Verso 15 Porque tiene Un solo capítulo Un único capítulo Mírelo Ya lo tengo Versículo 15 Dice Para hacer juicio Contra todos Y declarar convicta A toda persona Respecto a todas Sus obras De impiedad Que ellos Han hecho Impiamente Y respecto A todas Las duras Palabras Es clero Duras palabras Que los pecadores Impíos Han hablado Contra él Insultos Blasfemias Contra Dios Y se usa El mismo término Es clero Duras palabras O sea Cuando habla De la dureza Del corazón O sea La naturaleza Es que es impetuoso Es un corazón Golpeante Terco Que tira Coses Bruto Insensible Como el de Saulo De Tarso Y que suelta Duras palabras Hiere con la lengua Golpea Maltrata Entonces usted cree Que el Señor Puede construir Un hogar Oiga esto Dios quiere Que mi familia Mi casa Sea un Betel ¿Cuánto lo creen? Un Betel Casa de Dios Cada familia Fue diseñada Para ser una casa De Dios La palabra Betel Significa Un lugar Conectado Con el cielo Significa Betel Casa de Dios Israel debió Ser un Betel La iglesia Debe ser un Betel Y para que Israel Fue un Betel La familia de Israel Tenían que ser Casas Donde la presencia De Dios Se sintiera Atraída No rechazada La iglesia Para ser un Betel Necesita familias Que la presencia De Dios Gobierne Y Dios Se sienta Atraído Hacia esa familia ¿Cuánto lo creen? Entonces Mire el cuadro Mire el cuadro Cuando se presenta La figura En Betel Dice una escalera Conectada Con el cielo Y la tierra Donde habían Ángeles Que subían Y bajaban La idea de subir Y bajar Es una conexión Dinámica Constante Ininterrumpida Una comunión Desde allí De ese lugar Ahora cuando El corazón La esclerocardía Gobierna la relación De un matrimonio En una familia ¿Sabe qué pasa? Esa escalera Se cae Primera de Pedro Capítulo 3 Dice Que el hombre Que trata a su mujer Con dureza Siendo que su esposa Es un vaso más frágil No la trata De acuerdo a su fragilidad Sino que la maltrata Dice que el cielo Se le cierra Dios no oye Sus oraciones O sea Ya su casa Deja de ser Un Betel La conexión Con el cielo El sacerdote No puede Legislar No puede Oficiar Porque está Golpeando Con su corazón Duro La casa Que Dios le dio No está actuando Con el corazón Del padre No está actuando Con el corazón De Dios El corazón Misericordioso El corazón Benigno Sino con el corazón Del viejo Adán No con el del nuevo Adán ¿Y qué hace? Rompe Y eso es lo que El diablo quiere Porque donde Dios No entra El diablo entra Y gobierna Miren hay algo Que me sorprendió Al leer algunos textos Léalo conmigo Efesios 5 33 Efesios 5 33 Dice el texto Por tanto Cada uno de ustedes Ame a su esposa Como a sí mismo ¿Cómo debo yo amar A mi esposa? Ahora yo pregunto Un corazón Endurecido Impetuoso Pateador Insultante ¿Va a poder amar A su esposa Como a sí mismo? Y la mujer ¿Qué haga? Respete a su esposo Queremos respeto Claro Pero eso No es automático Con esto No estoy dándole A la mujer Un aire De que Si mi esposo Me maltrata No lo respeto No Por favor Lo que pasa Es que Jesucristo Dice haz con el otro Lo que tú quieres La regla de oro Que hagan contigo Si yo Quiero respeto Yo tengo que sembrar Primero la semilla Del amor Para cosechar respeto Eso es lo que dice Jesús Siembra primero Lo que tú quieres De ella para acá Haz con el otro Lo que tú esperas Que el otro Haga contigo Esa es la regla De oro Entonces ¿Qué sucede? Que aquí Dice Cuando habla del hombre Dice El hombre Ame A su esposa Y la esposa Respete A su esposo Luego cuando vuelve Y se refiere al hombre En Colosenses 3.19 Rapidito Mire Le habla al hombre Otra vez Colosenses 3.19 ¿Qué dice? Maridos Amen a su esposa Y no sean ¿Qué? Ásperos Con ellos En otras ocasiones Le he hablado De este término Que significa Puntiagudos Originalmente No sean Puntiagudos Con ella Hay versiones Dicen No se amarguen No iban amargados No sean hombres Amargados Con ella Y es maltrato Insensibilidad Del corazón Entonces Cada vez Que le habla Al marido Lo mismo Les hablé De primera De Pedro Capítulo 3 Vaya conmigo Allá también Cuando se refiere Al marido Le exige O le pide Al marido Que sea suave Que no sea Bruto Que no maltrate Y yo digo Pero porque a nosotros Los hombres Siempre nos están hablando De tratar Con delicadeza De amar De no ser Áspero De tratarla Abrigarla Darle afecto Porque a nosotros Los hombres Y a ella le dicen Respete Respete Pero a nosotros Nos pide que la tratemos Suavemente Ah ¿Quieren saber? Quieren saber Van a saber Van a saber En esta noche Porque siempre El llamado al hombre A ser suave A ser tierno Con la mujer A ser amable Mire vamos a empezar A descubrir esto Primera de Pedro 3 Verso 8 7 y 8 Dice Ustedes maridos De la misma manera Vivan con ella Con comprensión Dando honor A la mujer Como vaso más frágil Y como acuerdera De la gracia De la vida Para que las oraciones De ustedes No sean estorbadas Y mire el 8 Finalmente Sean todos De un mismo sentir Compasivos Amándose Fraternalmente Misericordiosos Y humildes No devuelvan mal Por mal Ni maldición Por maldición Sino Por el contrario Bendigan Pues para esto Han sido llamados Para que hereden Bendición Mire como habla Del carácter Suave Amable En el contexto Cuando le pide al hombre Sean amables Traten a sus mujeres Como vaso más frágil No la maltraten Al hombre Se le exige Se le pide Que asuma Una actitud Amable Suave No una actitud Hostil Ni tampoco Insensible Con su esposa Porque Amados Miren Primeramente Les voy a dar Los datos Que se manejan Actualmente Sobre la criminalidad En las sociedades Los abogados Y criminólogos Han hecho estudios Y es alarmante Lo que esos estudios Están arrojando El 92% De los crímenes Lo cometen Los hombres No las mujeres En todo el mundo O sea Las estadísticas Mundiales Prueban Que El 92% De los crímenes Y los actos De violencia Lo cometen Los hombres Las mujeres Son responsables Del 7% Entonces Ellos Están tratando De investigar Estudiar Por qué razón El ser Varón El masculino Es más Propenso A la violencia Al maltrato Que el ser femenino La Biblia Ya lo ha dicho O sea La mujer fue diseñada Para ser cariñosa Para ser afectuosa Para amamantar Para criar el niño Para dar afecto ¿Me entienden? Entonces Eso tiene que ver Con el gen Que trajo Eso tiene que ver Con sus Lo que son Sus neuronas Lo que son Su condición biológica Pero el hombre Como líder Como cabeza Como representante De Dios Fue hecho Para ser líder Para gobernar Para dirigir Para liderar Para trazar La disciplina Para trazar orden Para poner el equilibrio Entonces La mujer Es ayuda idónea Del hombre En eso Pone la balanza En el diseño De Dios Ahora Los que no Se interesa mucho Lo que dice la Biblia Ellos se van A los estudios Psicológicos Sociológicos Etcétera Y dicen Que muy probablemente Tiene que ver Con las Testosteronas Del hombre Dicen ellos Que la Testosterona Lo hacen más Y agresivo Al hombre Es posible Ahora Hay otras Testosteronas Por ahí En la Biblia Que yo le voy a mostrar Dicen también Que los hombres Son más dados Al vicio Al alcoholismo A la drogadicción A la sustancia Que lo hacen Más agresivo Hablan de eso Entre otras causas Sobre el hombre Ahora Cuando la Biblia Habla De la agresividad No habla De testosteronas Ni habla Tampoco De que el hombre Es más vicioso La Biblia Habla del gen Satánico De que el diablo El gen De Satanás Es un gen Violento Es un gen Insensible Es un gen Es un gen Criminal Al diablo Se le llama El homicida Amado Y eso lo vemos En los efectos De las posesiones Demoníacas Lo que hacen Los demonios Con la gente Cuando lo poseen Entonces Que pasa Que si la testosterona O las neuronas O lo que sea En el hombre Son Son Áreas De su vida Que lo hacen Más propicio Entonces El diablo Va a operar En esos campos El espíritu De Satanás Se va a meter En esos campos Y va a actuar Para llevar Al hombre A convertirse En un criminal Para llevar Al hombre A convertirse En un ser Violento En un ser Que desbarate En lugar de edificar La casa Que Dios Le ha dado Porque el diablo Sabe que si el hombre Edifica Le permite a Dios Edificar a través De él Si el gen de Dios Toma control De la testosterona Si tienen razón Los biólogos Y esa gente O de las neuronas Del hombre Entonces Dios Se va a apoderar De esos factores En el hombre Para edificar Una casa De amor De afecto Saludable Funcional Sin violencia Pero el diablo Si el hombre Está afuera Si Dios Está afuera De la vida Del hombre Va a entrar Y él Entonces Va a capitanear El asunto Y va a llevar Al hombre A destruir Su casa En lugar De edificarla Por ejemplo Mire Bíblicamente Comprobado Si usted estudia La descendencia De Caín Y la descendencia De Zed Usted va a ver Una diferencia Muy grande En cuanto A lo que era La violencia En Génesis 6 Dice La tierra Estaba llena De violencia Cuando La cultura Caínista Se apoderó Del sistema Si usted estudia La descendencia De Ismael Si usted estudia La descendencia De Zahú En la Biblia Hágale un rastreo A Ismael Hasta el día de hoy Con los árabes Hágale un rastreo A los descendientes De Zahú Hasta el día de hoy Hágale un rastreo A los fariseos Y a los sadoseos Hasta el día de hoy Ustedes saben Que los herodes Fueron descendientes De Zahú Fueron Edomitas O idumeos Y ustedes saben Cómo eran los herodes Ustedes ven Que después De la colonización Usted le hace un rastreo A los efectos De la colonización Española En nuestros pueblos Y lo que eso Ha dejado Hasta el día de hoy La sangre Del latino De los pueblos latinos El desorden La violencia La anarquía La inmoralidad Del desenfreno Los latinos Muy pocos Logran tener control Autocontrol La disciplina Del autocontrol Y eso está en la sangre Es un gen Un gen subversivo Violento Por la forma Como llegaron Esa gente Saquearon Violaron Eso está ahí Registrado en la historia Y con eso No quiero que usted Venga a cogerle odio A los españoles Ahora Porque eso hace 500 años Que pasó Son nuestros hermanos Son gente Que ya ellos No tienen que ver Con eso Eso fue en el pasado Pero es historia Y las consecuencias Las estamos viviendo En nuestros países latinos De la sangre Que trajeron ellos Ustedes saben Que la gente Que vino con Colón No fueron los más Amables Los más tiernos Colón no vino Con los más afectuosos Le dieron a los delincuentes Porque eso era Una travesía Riesgosa No le iban a dar gente Quien se iba a arriesgar Con Colón Y ya ustedes saben Lo que hicieron aquí La corrupción Todo eso está en la sangre Un experimento A ver si llegaban las naves Dice el pastor Es triste Estudiar Lo que pasó Hermano Triste Usted Después de la primera Y la segunda guerra mundial Las generaciones La violencia en el mundo Las guerras Después de las guerrillas En Centroamérica Mire lo que ha pasado En Centroamérica Dictaduras y guerrillas La gente Las pandillas La violencia Han tomado el control El AMPA Usted no cree Que eso es un metástasis Del gen insensible Aquí están bregando Con la Mara Salvatrucha Por aquí Ustedes saben Lo que hacen Las noticias Los traumas De la esclavitud La cultura Afroamericana Estadísticas revelan Con esto No quiero ser Discriminatorio Ni nada De esa cosa Son estadísticas Que Las personas De colores Son los que más Crímenes están cometiendo Y son los que más Abarrotan las cárceles Porque hay un gen De resentimiento Por causa De la esclavitud Que ha dejado Un rastro De violencia La metástasis De la violencia De Hollywood Y ahora Las famosas Narconovelas Es sangre Tiros Muerte Por todos los lados ¿Qué cree usted Que nos espera? ¿Qué espera Nuestra sociedad? Los videojuegos Violentos Pero fíjese Oiga bien esto Todo esto Comienza En la familia Y aquí viene ¿Por qué Se entiende Que el hombre Más agresivo Ese reino Se lo dio Jehová El hecho De que el hombre Sea más agresivo Que la mujer No fue Dios Que le dio Esa testosterona No se la puso El Señor Si es ahí que está La sustancia O la glándula Lo que sea Que le es así No fue Dios Que se la puso Que se la puso así Es el gen satánico Vaya conmigo A Génesis capítulo 3 Mira Génesis 3 Verso 16 A la mujer dijo Génesis 3 16 Aumentaré mucho Tu sufrimiento En el embarazo Con dolor Darás a luz Los hijos Tu deseo Te llevará A tu marido Y él Se enseñoreará De ti Si esto Sucede Después del pecado Como una sentencia De castigo Es porque Ese no fue El diseño Original Aquí Se presenta Que en el matrimonio En el hogar Se iba a dar Una guerra Entre el hombre Y la mujer Donde uno Iba a desear El lugar del otro Y se iba a ser Posesivo Sobre el otro Cuando usted lee En el capítulo 1 Y el capítulo 2 Usted ve que El hombre y la mujer Eran un equipo Eran un equipo No eran rivales La rivalidad Se da aquí Y la palabra Se enseñoreará En el original hebreo Es que Él te va a dominar Como un tirano El término hebreo Que se utiliza allí Se utiliza en la Biblia Cuando Isaías Habla De los que vendrán Y poseerán A Israel Y lo esclavizarán Tiránicamente Abusarán De él Lo pisotearán Entonces el hombre En lugar de ser El que te ama El que te dé afecto Te acaricie Lo que va a hacer Es Que se va a imponer Sobre ti Te va a quebrar Te va a someter Obligatoriamente Te va a suyugar De ahí es que viene El patriarcado El patriarcado No es diseño De Dios hermano El patriarcado Viene después Del pecado Y está probado En la Biblia El hombre y la mujer En la Biblia Ante Dios Eran iguales En lo único Que se diferenciaban Eran en los roles Funcionales Pero no como persona Ni con dignidad Delante de Dios La mujer tenía Tanta dignidad Y tanto valor Como el hombre En el diseño original Eso vino Fue después del pecado Que viene Se mete el machismo Y el machismo Quebranta El machismo Es insensible El machismo Humilla El machismo Golpea El machismo Desvalora Maltrata Y empezó Él se enseñoreará De ti Entonces El viejo Hombre Tiene un machismo Satánico Genético Que Satanás Quiere manipular Para dañar Las familias Esa insensibilidad Hará metástasis En los hijos Y eso es lo que Quiere el diablo Cuando un hijo Nace y se cría En un hogar Donde hay abuso Donde hay violencia Donde hay Constantes discusiones Donde hay un padre Insensible Entonces ese gen Que no es pasado Por la mujer Y el diablo Lo sabía Por eso el diablo Inocula El gen insensible En Adán En el Adán No en Eva Eva comió del fruto Pero aquí El que va A quebrantar A la mujer El que se va A enseñar Es el hombre Porque el gen satánico Toma la posición En el que Transfiere el gen ¿Me doy a entender? Por eso cuando usted De la geneología Usted va a ver Que siempre Cuando habla De las generaciones Menciona los cabezas Como los ejecutores Y los medios A través de los cuales Se transfiere el gen Las mujeres aparecen Pero los que aparecen Como cabezas Son los hombres Como los que dan el gen Por eso en la geneología De Jesucristo Usted va a ver Que hay algunas mujeres Extranjeras Pero no hay Ni un hombre extranjero Todos son judíos Y de la línea De Judá Y usted no se ha preguntado ¿Por qué? Porque el cromosoma Y Diga yes Es el que va a traer Lo que Dios va a depositar En las generaciones Y el diablo Lo sabía Entonces si el quiere Destruir la familia Si quiere destruir Tu casa Te va a querer agarrar A ti Te va a endurecer El corazón Va a crear medios Se la va a arreglar Para que Ese corazón tuyo No sea emblandecido Te va a querer Mantener vivo El corazón Del viejo Adán No del nuevo Adán Que es Cristo Jesús En ti Entonces es importante Que tú entiendas Hoy Que como padre De tu casa Como cabezas Ustedes varones jóvenes Como jóvenes Que piensan Tener una familia Son el blanco Tu corazón Es el blanco Del diablo Para quebrantar El plan de Dios En tu familia En tus generaciones Mediante un espíritu Insensible Porque el espíritu Insensible Donde primero Se manifiesta Es en la casa No es en la sociedad Afuera Amado No sé si tú Te has dado cuenta Que un hombre Puede ser muy amable En su trabajo Puede ser muy amable En el barrio Puede ser muy amable En la iglesia Pero su dureza Se revela primeramente En su casa Por qué razón Eso es diseño satánico Porque la sociedad Se destruye Desde la familia Una iglesia Cae desde sus familias Todos esos Que hoy Inventan la guerra Amados míos Por sus propósitos Mezquinos Insensibles Porque la guerra La inventan Esa insensibilidad Empezó en sus casas Los que inventan Esos videojuegos violentos Empezaron en sus casas Esa insensibilidad Los que son criminales En la calle Empezaron en sus casas ¿Cómo pastor? ¿Sí? Entonces mi relación Con mi esposa Va a definir mucho Cómo serán mis generaciones Y cómo será mi casa Un gen insensible Operando Cuando tú Tu forma de comportarte De hablar Nuestra forma de reaccionar Nuestra forma de ser Como hombre En nuestras casas Va A revelar Cuál es el gen Que está operando Porque el gen de Dios No golpea El gen de Dios No humilla El gen de Dios No avergüenza El gen de Dios Del padre Amados míos No quebrante el alma El gen de Dios No abusa El gen de Dios No es tiránico Es benigno Es benigno Dijo Jesús Es benigno Y misericordioso Y aun cuando corrige Lo hacen amor Entonces tenemos que abrirnos A la sanidad A la restauración Del Espíritu de Dios Porque el cromosoma De Cristo Es el que tiene que Imperar ahora Ese es el de Dios Por eso ustedes ven Que cuando se habla De la dureza Del hombre Decían El mismo Esteban Cuando hablaba A los religiosos Decían Ustedes como vuestros padres Nunca dicen Como vuestras madres Han escuchado Que a veces Cuando hablan del gen Turjo de Serviz Incircuncisto Ustedes como vuestras madres Nunca usted va a escuchar Eso en la Biblia Como vuestros padres ¿Por qué? Entonces Cometemos Un error garrafal Los hombres Cuando somos menos espirituales En nuestras casas Cuando le dejamos La oración Y la consagración A la mujer Y nosotros Vivimos una vida Como en la carne Como llevando El cristianismo Como un deporte Como un juego Como No Amado El hombre es el que Tiene que estar Más consagrado En su casa Porque usted Es el blanco Del diablo En usted Que más va a operar El gen El de Dios O el del diablo Porque su familia El estado de su familia Y el estado De sus generaciones Se define Desde usted Como cabeza Por el varón caído Entró la insensibilidad Del diablo Pero por el varón Redimido Restaurado Entrará el amor Y el afecto Del padre Denle un aplauso Al que reina Es el propósito De Dios Por eso dice Ustedes Marido Aménla Maridos Trátenla bien Con vaso más frágil Eso no lo hace Cualquier marido Es el redimido Es el restaurado Es el regenerado No exasperen A sus hijos Dice Trátenlo En disciplina Amonestación Del señor El hombre Del espíritu ¿Por qué? Porque El hombre De una de las primeras Cosas que Dios Liberta Un hombre Del machismo Satánico Que lo hace ser Dominante Cruel Duro Antes Desde niño No sé A ti a mí Me decían Cuando Pasaban Yo estaba fregando En la cocina Y yo cerraba La ventana No quería Que me vieran Lavando los platos Porque los muquichitos Pasaban ¡Eh canquilla Mujercita! Porque me veían Lavando los platos Entonces uno Se cría En un ambiente Para que no te digan Mujercita Tú no quieres Lavar los platos Tú no trapeas Porque eso es para mujeres Si me podían A barrer el patio Eso era Yo buscaba La manera De no barrer el patio Porque pasaban Los amiguitos Y me veían Barriendo el patio Ahí ¡Eh! Mira era canquilla Y la vi Barriendo el patio Y después Cuando usted salía A la calle Era el lío Hermano Y las canciones María Cristina Me quiere gobernar Y yo le sigo Le sigo Todo eso Está metido En la cultura Hermano El machismo Por todos los lados Y en México El hombre macho En México Macho Mero Mero Y nos han engañado Hermano El hombre es redimido No le hace caso A esas cosas Usted ayuda a su mujer En su casa Usted le ayuda a lavar Le ayuda a planchar Usted le ayuda a fregar Usted le ayuda a trapear Y mucho más Cuando trabajan Los dos Mucho más Cuando trabajan Los dos Afuera Le ayuda a criar Los niños Cuidar los niños Machismo Y que Cállate Tú no tienes derecho A hablarme así Usted no ve Que una mujer Una mujer Dios libre Es infiel Y el hombre La asesina Pero Ese que el asesinó Ha sido infiel Toda su vida Es machismo No es que debemos Ser infiel Ninguno Pero son casos Que se dan La mujer No tiene derecho Pero el hombre Tiene todo el derecho En nuestra sociedad Es el gen insensible Yo en mi barrio Yo veía Un hombre Que salía Con un puñal De tamaño así Caminaba así Para que le vieran El puñal Una espada Aquí el duro Soy yo En este barrio Que se mete conmigo Y eso Todo el mundo Le jabe limpio Con ese puñal Y un barrigón así Un puñal aquí metido Yo nunca vi Una mujer Con un puñal En el barrio Eso no se ve En el barrio La mujer Está en la casa Es tierna El que tiene Una pistola Usted ve que la saca Y anda con su pistola Así Hasta volteada Se la ponen Así para que la vean Y anda con su pistola Ahí Usted nunca ha visto Una mujer Aunque sea policía Con ese Estrafalarismo Esa cosa El machismo Está metido Entre ceja y ceja Y está en la iglesia Eso El gen insensible Entonces Concluyo con Tito 3 Mira que linda porción Esta con la que voy a Concluirle Tito capítulo 3 Entonces fíjese Entonces fíjese Que esa hostilidad Del hombre Es un gen satánico Que vino después Del pecado El hombre Se iba a enseñorear Iba a ser de su casa Un lugar donde De aquí el jefe Soy yo El dictador Tito 3 Quiero finalizarle Con esta porción Dice la palabra Verso 1 En adelante A los Rebeldes Y que habían sido Salvos en Creta Dice Recuérdales Que se sujeten A los gobernantes Y a las autoridades Que obedezcan Que estén dispuestos Para toda buena obra Que no hablen mal De nadie Que no sean Contenciosos Sino amables Demostrando Toda consideración Por todos los hombres Porque en otro tiempo Nosotros también Pablo se incluye Éramos insensatos Desobedientes Extraviados Estábamos esclavizados Por diversas pasiones Y placeres Y viviendo en malicia Y en envidia Y siga diciendo Éramos aborrecibles Y nos aborrecíamos Los unos a los otros ¿Note quiénes éramos? Una hostilidad terrible Una esclerocardía A la máxima potencia El gen satánico ¿Usted entiende Por qué Dios dice Que te dará Un nuevo corazón Te quitará el de piedra Y te dará Un corazón de carne? Es que Él tiene Que cambiar El corazón de piedra Y eso es lo que dice aquí Vamos a verlo Tito Éramos aborrecibles Pleito Gente iracunda Gente subversiva Orgullosa Pero dice el 4 Mire que lindo Pero Cuando se manifestó Que la bondad de Dios Oiga Dios que nos hizo Es bondadoso Y nosotros privando No sé en qué El gen del diablo Sin embargo Dios Dice Manifestó la bondad Dios nuestro salvador Hizo amor Por los hombres Él nos salvó No por las obras De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino según Su misericordia Oiga Nos amó Mostró su bondad Misericordia Por medio de qué Mire aquí Del lavamiento De la regeneración La palabra regeneración Palingenesia Significa Palin Significa otra vez O de nuevo Y Génesis Nacer Empezar de nuevo Ser creado de nuevo Dios tiene que volver A revolucionar el gen Tiene que volver a darte A renovarte el gen Pero ahora no es el de Adán El viejo Es el gen de Cristo Que te pone Ese es tu verdadero origen Ahí está el verdadero diseño El corazón De Cristo Al que está formando En ti En mí Un nuevo Nacimiento Un nuevo génesis Dice Y la renovación Porque tiene primero Que hacerte Nacer de nuevo Para renovarte Y eso es lo que está Haciendo con nosotros El Espíritu Santo Está renovando Nuestra mente Está renovando Nuestra conciencia Está renovando Nuestro comportamiento Está renovando Todo Que Él derramó Sobre nosotros Abundantemente Por medio de Jesucristo Nuestro Salvador Y esto para que Justificados Por su gracia Seamos hechos Herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Fiel Es Esta Palabra Diga No solamente Me dio la vida eterna No solamente Me dio El cielo Me dio Su sensibilidad Eso es lo que está En el gen Te dio su corazón Así como Él es amable Como Él es amoroso Como Él es gracioso Y con esa gracia Nos salvó Te dio a ti Ese gen Para que tú seas Como Él Por eso dice Sé misericordioso Como el Padre Es misericordioso Entonces esa hostilidad Esa insensibilidad Tiene que morir En nosotros Dios quiere que tú seas Amable Que seamos afectuosos Seamos tiernos Como Él Seamos sensibles Como Él Tenemos que orar Y si hay que llorar Y quebrantarse Señor Cambia este corazón duro Saca esta dureza De mí Libérame Rompe Diga conmigo Es tiempo De detener El ciclo De la insensibilidad Tu casa Puede ser un betel Debe serlo Tu matrimonio Puede ser un disfrute Debe serlo Pero la insensibilidad Tiene que morir Cristo en nosotros Hermano Gozo Paz Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Es lo que el Cristo De la gloria Ese es el gen de Jesús Es el genoma de Jesús El hombre nuevo El hombre nuevo Y es lo que Él quiere ver En nosotros La iglesia Tiene que cambiar La iglesia La iglesia Tiene que ser Ese lugar En donde el amor De Dios Se vea En donde la sensibilidad De Dios Se viva Inclina tu cabeza Conmigo Te damos gracia Por tu palabra Señor Pedimos que nos sanes Que tu saques De todo hombre De todo varón La dureza Que Satanás Sembró Muchos Ya traíamos Desde Adán Esa herencia Y el ambiente También Reforzó Ese mal Pero el hombre Renovado El hombre Redimido El hombre Regenerado Es un hombre De un corazón Nuevo Un corazón Sensible Y yo te pido Que tu nos hagas Hombres sensibles Que amemos Nuestras casas Nuestras familias Que seas como tu Señor Y que nuestras mujeres También Sean llenas De ese amor Y de esa bondad Porque así como tu De tu corazón A través del Hijo Transfiere a nosotros Tu bondad Tu misericordia Así también lo hace Para nuestras mujeres A través de nosotros Y para nuestros hijos Es tu orden Señor La unción baja Por la cabeza Oramos por familias Estables Funcionales Sanas Se vayan los pleitos Las iras La contienda Las disenciones Se vaya la violencia El maltrato Salga Que ese gen satánico Se ha desarraigado De nuestros hogares Que la relación Rebele al Padre Que la comunicación Rebele al Padre Que el ambiente En la familia Rebele al Padre Como nuestro Padre Que es amable Amoroso Y es benigno Ayúdanos Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Aleluya Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!